Ay amigos, pobre Benji, ya hizo dos veces ahorita con sangre y aguadito y en la noche hizo dos veces más Pobrecitos traen un desastre en su panza, el Benji pues por la pastilla radioactiva que le estamos dando Y pues eso se le tiene que dar tres veces por semana Hoy, ay Benji hoy te toca pastilla, pobrecito si hoy es viernes, hoy le toca pastilla al pobre Benji Y pues ya anda ahí en mal de su pancita Voy a tener que comprar un antibiótico que me había dicho el oncólogo, que ese lo vende el doctor Luis también Que se llama Metronidazol y ese le ayuda bastante para calmar la pancita La Mati no ha hecho, pero si anda mi hermano también la Mati Y Linda acaba de hacer, hizo bien, todos se hicieron bien ahí en la casa Pero tengo un chorro de problemas ahorita con la panza de los perritos Sobre todo el Benji trae todo el trasero bien sucio Ahorita llegando a la casa se lo limpio con una toallita húmeda Pobrecito la de arder o algo, porque ya hacer cuatro veces es demasiado O sea, cuatro veces de las cinco de la mañana ahorita es demasiado Y yo no sé de dónde está sacando tanta comida del bordo Porque otra vez nos está haciendo trampa, está robando comida yo creo que de la gatita O de los otros perritos, o no sé, una despidada porque hizo demasiada poco Anoche hizo demasiada y ahorita hizo ya unos remanentes nada más muy chiquitillos Pero pobrecitos, verdad que les duele la panza y pobrecitos No tener acceso a medicinas, no tener acceso a nada de eso Pues solamente son perritos y pues como les he dicho muchas veces Ellos dependen 100% de nosotros amigos Necesitamos cuidarlos porque ellos no tienen manitas para poder agarrar unas pastillas O no tienen, no tienen cómo ir a la veterinaria Y pues no sé amigos, pues dependen 100% de nosotros Pobrecitos los que están en la calle, cuánto no se estudian de enfermedades y cosas así Porque simplemente pues comen cosas de la calle O cosas que no deben de comer, a lo mejor huesos o así Y pues se enferman amigos, se enferman y Ven Charlie por acá Se enferman y pobrecitos la verdad Si los míos que los cuidamos O los de ustedes, o los míos, o los de cualquiera Los cuidamos con pincitas y como quiera suceder en ese tipo de cosas Y que es bella Ah un gatito allá va Vente Benji, vente Pues pobrecitos la verdad que sí Pero bueno ahorita dijimos que llevando a Mati al veterinario También voy a comprar el medicamento del Benji Ay pobrecitos, pobrecitos La verdad es que le va a valer la panza bastante Ya para ser con sangre Hola Charliecito Es porque se anda mal Pues anda mal de su pancita Y pues se llama gastroenteritis eso amigos Eso se cura con probióticos Y con a lo mejor Puede traer una infección en la panza No lo sé No lo sé, pobre Benji Le ha ido a doler bastante Así que ni modo a la veterinaria otra vez Para que no nos pongan falta el día de hoy No lo sé